Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración.us y vamos con el Salmo 57, versículo 6, ¿ok? Vamos, vamos, que lo voy a leer desde mi Bíblia. Así que vamos. Salmo 57, versículo 6. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Antes decía el profeta, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Entonces volvemos al versículo 6. La red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Muchas veces en la vida cristiana, nos encontramos en una situación en la que realmente no tenemos salida. Y sobre todo cuando nos encontramos con gente que es mucho más fuerte que nosotros, ¿ok? La gente puede ser más fuerte que nosotros por sí mismos o cuando se unen en grupo, ¿ok? Generalmente cuando se te ataca, o te ataca una persona, una unidad de individuo, o te ataca un grupo de individuos, ¿ok? Hay diferentes formas de ser atacado. Estoy hablando en la vida humana, esto no es un tema espiritual, sino en la vida humana, en nuestras interacciones humanas. Aquí, en este versículo, este sujeto que es Odavita o Salomón, uno de los dos tendría que revisarlo, este sujeto está dando cuenta de una situación en la que el enemigo, tus enemigos, han cavado un hoyo, un hueco, delante tuyo, delante tuyo, para que caigas. Es decir, tus enemigos te estarían preparando. Una situación tan difícil, de la que no vas a poder salir, una suerte de emboscada. Tus enemigos te estarían preparando una emboscada, ¿ok? Y esta emboscada es descrita, Odavita o Salomón, uno de los dos, a través de un hoyo, de un hueco, cavado en la tierra. El tema es que cuando uno le ha entregado su vida al Señor, el Señor te protege. Y el Señor sabe lo que está a punto de acontecer, y el Señor te cuida, ¿ok? A veces permite ciertas cosas, para que tú puedas abrir los ojos. Lamentablemente a veces el Señor nos disciplina, ¿ok? No nos gusta, yo lo sé. Cuántas veces a mí no me ha gustado, pero después lo he entendido con el tiempo, ¿ok? El tema es que el Señor nos disciplina. Pero cuando el Señor se da cuenta de que estamos a punto de caer ya del todo, es cuando el Señor se manifiesta. Y ese hueco, ese pozo que han cavado nuestros enemigos, el Señor hace algo muy interesante. Dice el versículo que nuestros enemigos, nuestros enemigos, tus enemigos, que están a la espera de que tú pises el palito y caigas en ese pozo, terminan cayendo ellos mismos en ese pozo. Esa es la protección de Dios, de Jehová, de Yahvé, de Adonai, del Shaddai, de Yeshua y Amashúa. Esa es la protección de Manuel, de tu Dios, Dios con nosotros. Esa es la protección del ser humano que más te ama en el mundo. Juan 3, 16. El unigénito, el único Hijo de Dios. Una decisión que tomó el Padre de enviar a su Hijo para que nosotros pudiéramos reflejarnos en él. Dios va a permitir que tú te salves al final y que tus propios enemigos caigan en el mismísimo pozo que cavaron para ti. Eso es lo que dice este versículo, este salmo. Yo quiero que lo recuerdes, pero lo más importante, quiero que aceptes al Señor, quiero que repitas estas palabras, para que el Señor te proteja de la misma manera. El día de hoy me arrepiento de todos mis pecados. El día de hoy te acepto en mi corazón. El día de hoy te agradezco porque me perdonas de mis pecados pasados, presentes y futuros. El día de hoy, Señor Jesús, te agradezco porque me regalas la vida eterna y la salvación. Pero lo más importante, lo más importante, el día de hoy, 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 te agradezco porque mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. ¿Te imaginas ese milagro? Si no has repetido esta oración junto a mí, rebobina el video y repítela. Yo soy Miguel para Oración del U.S. Que Dios te bendiga. Chao, chao.